¡Venga, quémate! ¡Otra, vamos! ¡Seguro que te divertirás jugando a este juego! ¡Vamos, entra! Como veréis, soy ahora un profesional entrando aquí, pero aún así... ¡Pum! Las vidas las pierdes igual, o sea, da igual lo que hagas. Es que no sé qué hacer. No puedo hacer nada más en este juego. No consigo más estrellas. Es que puedo ir a por Bowser, pero no me apetece un huevo. Porque seguramente la fase será la cosa más difícil del mundo. ¡Venga! Venga, va, intentaré una vez más lo de Cool Cool Mountain. A ver qué pasa con las monedas rojas. Yo supongo que seguiré con mi plan. Grabaré durante una hora. Y si no sale nada, pues no sale nada para el vídeo. Y si sale algo, pues saldrá algo para el vídeo. Yo qué sé. No soy ya divino. A ver. Vale, hay por ahora... De todas las monedas rojas que vi, hay cuatro que no tengo ni idea de cómo se cogen. Y hay otras dos que no tengo ni idea de dónde están. O sea que voy... Voy que te cagas. Y esta vez ni siquiera llegué. Interesante. Interesante. Estoy por buscar las otras monedas rojas. Es que no sé ni siquiera dónde están. O sea, no sé ni siquiera por dónde empezar a buscarlas. Porque la fase solamente tiene este tamaño. O sea, no es más grande que esto. Venga, y fallo esta. Vale, no, sí está bien. ¡Sácame de la puta fase ya! Vamos, sal. ¡No, venga! Toma por culo todo, tío. Al menos la música sí. La música es calmante. ¿Sabéis qué? Voy a pulsar un F5 aquí. Aquí, venga, va. Hasta conseguir esta moneda. Bueno, lo he conseguido. Qué raro. Otra. Ciegas esta vez. ¡Wahey! Ahí estamos. F5. ¡Pum! Es que voy a tener que guardar así cada dos pasos. No me apetece hacer eso, pero para nada. ¡Y otra cosa! ¡Me acabo de enterar! ¡Han quitado el atajo! ¿Cómo se supone que vuelva a subir hasta arriba de todo? ¿Hay alguna forma posible? O sea, ¿es posible volver a subir? Voy a comprobarlo un momento. Porque yo no lo veo posible. O sea... Mieco de nieve, apártate. ¡Apártate! Tú también, apártate. Vale. O sea, ¿cómo se supone que se vuelva a subir? ¡Me cago en todo! ¡Joder! Me dio susto el puto fuego y ahora he caído aún más abajo. No sé qué vale. ¡Chao, fuego! Y solo salen dos esta vez. Son tres. Vale, el tercero va con el ajo o algo. Pensé que habría una moneda roja por aquí. Pues va a ser que no. ¡Ah, no! Pero si han decidido poner una aquí otra vez en el aire, en la nada. Vale. Me queda por encontrar una moneda roja. Que no sé dónde está. ¡Ah! ¿Se puede subir andando? No sabía eso. Bueno, la verdad es que no sabía esto. O sea, yo pensé que no se puede subir andando. Bueno, vale. Eh... La otra moneda roja, supongo. Debe estar aquí de acá, ¿eh? Debe estar por aquí de camino, en algún sitio. Seguramente flotando en el aire también, como las demás. ¿Eh? No, vale. Aquí ya no se puede subir andando. Vale. Estoy arriba otra vez. Vale. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Estoy atascado. Ahí, supongo que el modo de proceder aquí es coger el sombrero este para volar y coger todas con ese sombrero. Pero la cuestión es que... ¿Cómo? 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 O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea... Hay algunos que puedo entender cómo se cogen, pero... El resto no. ¡Wey! ¡Wii! ¡Qué divertido es deslizarte por el suelo! Y aparte, ¿cómo llegas tan rápido? O sea, ya no es que llegues. O sea, ¿cómo llegas tan rápido? Ah, sí. Cierto. Dame esto. Bueno. Esto va a ser divertido. No sé por qué. No sé por qué. He soltado. He soltado todo. Pero ¿sabéis qué? Da igual por qué me he guardado cuando cogí la primera y única moneda que conseguí coger. Sigo sin saber cómo coger las demás, tío. Es que es en plan de... Bueno, voy a pulsar F5 aquí. No puse F5. Ahora sí. Vamos allá. ¡Ya! ¡Dios! ¿Cómo? Es que están exigiendo demasiado de mí. Yo no soy tan bueno como para hacer esto. ¿Qué? 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 Vale, creo que ya es el truco. Ya es el truco. Ya es el truco. ¡Joder! ¡Qué casi me paso! Y si os fijasteis, Mario ha decidido hacer una acrobacia. ¿Puedo entrar aquí dentro? No, no puedo. Vale. Aquí está el sombrero que os voy a dar. Y aquí hay una moneda que no sé cómo coger. Supongo... Que es el típico de spamear el salto así. O igual hacia atrás. Voy a probar hacia atrás. Olvídate. Olvídate. Y más con este mando. Con el lagueado que va eso. ¿Qué? 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 Un truco raro para cogerla? Y vamos a coger esta de aquí primero. Supongo que para llegar aquí hay que hacer esto. No, no... Bueno... ¿Y cómo coges esa moneda? Es que está demasiado bajo. No, no se puede. A ver... ¿Cómo se supone que coges esta moneda? Suicidándote es una opción... Ah, me olvidé de guardar cuando cogí esta. Me cago en todo. Vale. F5. Así que vamos a intentar... Es que no sé qué hacer. En serio estoy que no sé qué hacer. Es que no se puede hacer nada. Es que no se puede hacer absolutamente nada. Venga. Se me acaba de ocurrir algo. Vamos allá. Voy ya. Esto ha funcionado. Ha funcionado, pero sube, 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 sube. ¡No! Y de repente se hizo silencio. No se oye nada. ¿Por qué no se oye nada? ¿Hola? No, no se oye nada. Creo que he jodido el ROM hack. No sé. ¿Hola? ¿Música? Ah, sí. Perfecto. Pues nada. Tuve que reiniciar la emulación porque ha dejado de funcionar de repente el hack. Así que estoy jodido. Estoy jodido, tío. Estoy, estoy... Madre mía. Me cago en todo. Volando. Supongo que se cogen como cuatro o cinco. No estoy seguro. Así que... Ah, me acabo de acordar donde hay una. Que es donde está la estrella que ya no está. Porque la decidieron quitar. Así que vamos allá por ella. Vale. Voy a intentar aterrizar lo mejor que pueda. Ahí estamos. He aterrizado, chicos. Lo he conseguido. Ya veis. No. No veo nada. No veo nada. Bueno, aquí se cae una. Es que no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. No puedo salir de aquí después. Tengo que salir ya. Bueno. Me por encima la cago de esta forma, ¿vale? Pues acabo de palmar. Acabo de palmar. Sí, vale. Pues nada. F7. Buen truco. Es que no sé cómo hacerlo rápido, tío. Es que es en plan de que no se puede. Y esa estrella de... Esa moneda, ¿cómo se coge? Vale. Pues nada. F7 otra vez. Si es que es spamear una y otra vez la misma tecla. Qué juego más aburrido. Joder. Me cago en todo, tío. Es que cómo odio esto. Esto es lo que más odio de Mario, tío. La puta cámara, tío. ¿Cómo se supone que voy a coger esto ahora? Vale, da igual, da igual. No he muerto, no he muerto, no he muerto. El tiempo me dan el puto gorro este. ¿Por qué no veo nada? He visto otra ahí. ¡No! Se me ha acabado. No puedo. Es que no puedo. No puedo cogerlo todo. No puedo cogerlo todo. Es que es imposible. Vamos a probar a hacer algo diferente esta vez. Vamos a coger esta puta mierda de gorro. Vamos a ir hasta aquí. Que no, que te calles, pingüino de los cojones. Estoy intentando. No, es que no puedo tampoco. No llego. Vale. Tú, bomba. Gracias por abrir los cañones. Gracias por abrir los cañones. Vale. Esto me debería de facilitar esto ahora muchísimo. Así que espero que sea así. Y vamos otra vez a por el gorro este de mierda. Y esta vez sí que podremos gastar nuestro tiempo en esa islita. De los cojones. Así que vamos allá. Vale. Lo conseguí. Y no puedo ver nunca. No puedo ver. Porque la cámara en este juego es una mierda. Y ahora me voy a quemar aquí después. Ya veréis. Porque una vez más la cámara ayuda tantísimo a este juego. Ah, no me quemé. Genial. Se me acaban las alas. Ok. Y esta vez vamos a intentar... Como me voy a tirar esto. Voy a pulsar F5. Solo porque he conseguido una moneda más. Y vamos a tirarnos por aquí. Nada. Pues F7. Y una... Es que voy a hacer esto... Lo de F7 lo voy a pulsar cada 3 segundos casi. Porque total... Vale. F5. He conseguido salir desde ahí. Vale. Perfecto. Vale. Ahora hay... Es que hay un búho de... Es que no sé ni cómo conseguirlos. Porque no te dura tanto el sombrero este. Y si al menos tuvieses tiempo para poder usarlo de forma infinita... Entonces igual sí. Pero es que sin eso... No te da. Es que no te da. Es que literalmente no te da. Hay aquí una afuera. Que voy a cogerla ahora. Espero que los cables estos no me interrumpan el disparo. Porque si no... ¿Qué cojones? ¿Cómo he subido hasta aquí arriba? Que alguien me explique, por favor. Pues igual. Sé que había una por aquí. Estaba en plan... ¿Y cómo se coge esta sin morir? Que no sé por qué no la he cogido. ¿Cómo no la he cogido? Es que aparte de la cámara... No sé por qué se ha pegado a mi culo. Porque quiso así. Sí, gracias. Ah, vale. La que estaba por ahí es el... Vale. Ope, ope, ope. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Cae dentro. Mario, dispárate hacia arriba. Con todo lo que tienes. Es que no ves. ¿Por qué no veo? He perdido tantísima altura. Vale. Aquí debe de haber uno. Ah, vale. Está ahí. Hostia, no voy a llegar. Llegué. Ope. Ope. Estoy rotísimo. Hostia, vale. Mira tú por dónde estoy. Wey. Y aterrizado. Vale. F5. Vale, me quedan dos monedas rojas. Malditas monedas rojas, tío. Es que en serio. Y si os doy... Si os soy sincero, no sé dónde están. Ah, vale. Si una está aquí arriba. Que pienso cogerla ahora ya. Si se me permite. Y la otra... Estoy tratando de pensar, pero no se me ocurre dónde está la otra. ¿Cuántas tengo? Tengo seis, sí. Y me faltan dos. Sé dónde hay una. Y la otra es una incógnita. No había alguna. Casi en la cima de todo también flotando como si nada. ¡El palo! No sé dónde puede estar. Ya me acuerdo dónde está la otra. Está un poco por ahí. Justo detrás de esa cosa. Justo ahí detrás hay una. Ahí en la cima. Pero no llego. Porque soy gilipollas. Pero la que sí que voy a llegar es a ti, cabrón. ¡No! ¡No! Vale, vale, vale. Pero creo que puedo cogerlas todas ahora seguidas. Porque sé dónde están todas y cada una de ellas. Y sé la mejor forma de llegar a ellas. La sé, la sé, la sé, la sé, la sé. ¡Vamos! Es el disparo de la justicia y de la eterna mugredumbre. No sé lo que dije. Eterna mugredumbre. Eso es. Son asquerosillos. ¡Vamos, cañón! No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Sí sé dónde estoy. Vamos a disparar hacia arriba y a tomar por culo. Y ya iré volando. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué ha sido ese sonido? No me gusta nada. No. No me ha gustado nada eso. Oh, está ahí. Está ahí. Está ahí. ¡Sí! ¡Sí! El sueño hecho realidad. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. Solamente necesito una vez más sombrero del volar como un estúpido payaso americano. Vamos. 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 Ya acabó por hoy. Vamos. Tírate. Estoy tan feliz. Lo he conseguido. He conseguido. ¡No! Vamos. ¡Oh! ¡Oh! Vamos. Un último disparo a la cima. No, son dos. La verdad. Porque vi donde spawneaba el Black Stray en la cima de la montaña. Y me quedé en plan de que... ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Qué suerte acabo de tener ahí! ¡No! 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 ¡No, Mario! ¡No me toques los huevos! No me jodas que voy a necesitar el sombrero este. Y no sé por qué la chimenea se convirtió en eso. ¡Vamos! 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 ¡Antes de que acabe! ¡No hay tiempo! He fallado. Pero ¿sabéis qué? He guardado prematuramente porque no soy gilipollas. No pienso repetir esto 60 veces. ¡Ope! ¡No he conseguido! ¡No he conseguido! Y sinceramente necesito una pausa de esto. Espero que os haya gustado. Y ya solamente contando el esfuerzo que me acabo de sacar con esto. Por favor, dadle un like y soporteadme. Soporteadme con buen support en estos vídeos. Y nos vemos en el próximo episodio. He sido CrowPlays. ¡Adiós, chicos! ¡Vamos a ser el canalero por lo más imposible! ¡Hazte ya! ¡Hazte ya! Este lo espero, eh. Este es el CD me high, eh. ¿Eh? ¿Yo no? Sí, yo me voy high, ¿no? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, tío! ¡Es que los jugamos a pelear! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Me lo cargué! ¡Me lo cargué! ¡Me lo cargué! ¡No, tío! ¡Me lo cargué! ¡Me lo cargué! ¡Me lo cargué!